Entonces tiene la palabra la diputada María Rosa Martínez. Muchas gracias. Bueno, quiero celebrar esta posibilidad de estar tratando este proyecto en este momento, agradecer a las presidentas y vicepresidentas de comisiones, a todos los que han venido y todas las que han venido en las reuniones informativas de estos cuatro días, y decirles que, miren, yo creo que las mujeres tenemos derechos porque hemos luchado, si no, no tendríamos. Me parece que esto lo muestra la historia. Las mujeres hemos podido avanzar a lo largo de nuestra vida por esta férrea voluntad emancipadora y por esta férrea voluntad de lucha y de compromiso y de convicciones. Fíjense que cada vez que peleamos por nuestros derechos tuvimos oposiciones férreas, diría Dora Barranco, insidiosas, oposiciones terribles. Yo quiero recordar que en Latinoamérica, cuando se aprobó por la lucha de las sufragistas el voto de las mujeres, muchas veces tardamos entre 20, 30, 40 años en que realmente se hiciera efectivo. Y me gustó recordar las palabras de un diputado nacional allá por el 47 cuando se trataba en este Congreso la ley de voto femenino. Y decía, yo pregunto a los señores diputados cuando en plena campaña argentina, en un pequeño rancho que azotan todos los días, todos los vientos, con un pequeño capital creado en el cual, mientras el hombre maneja la mancera del arado o campea sus animales en plena selva, la mujer atiende a sus pequeñuelos, contribuye a las tareas como la del agua, al pequeño rebaño, preparar la comida para todos, cuidar a sus chicos para que no corran ningún riesgo. ¿Qué hacemos nosotros cuando obligamos a que esa mujer se traslade junto con su marido a una cantidad de leguas para dar su voto? ¿Qué hace cuando no puede trasladarse durante dos o tres días, como ocurre en muchas partes del país? Porque tiene que hacerlo a la víspera de un comicio, quedarse el día del comicio, regresar al día siguiente sin tener un lugar para alojarse o teniendo que dormir al raso como hace el hombre. Todo eso haciendo abstracción absoluta de los fenómenos fisiológicos a que está sometida la mujer y a que no está sometido el hombre. Esos eran los argumentos, los argumentos profundos de oposición a la posibilidad de que las mujeres votáramos. Yo quiero pensar que en esta circunstancia también tiene un valor enorme que nuestro presidente, primer presidente latinoamericano que llega al Congreso un proyecto del Ejecutivo relacionado con ampliación de derechos, con garantías desde la salud pública de nuestro país. Quiero festejarlo. La lucha por el aborto es oportuna, pero es oportuna no porque sea reciente y rápida, sino porque lleva más de 40 años en nuestro país. Quiero recordar que en los primeros encuentros de mujeres después de la dictadura había dos temas que las mujeres discutíamos. Uno era la interrupción del embarazo y el otro era los trabajos de cuidados. Y miren ustedes, estamos hoy trayendo al Congreso ambas cosas. Estamos discutiendo en el Ministerio Nacional de las Mujeres y Diversidad, en los ministerios provinciales, el tema de los cuidados y estamos hablando de este tema nuevamente en el Congreso después de esa importantísima media sanción del 2018. A partir de esa media sanción salieron de la clandestinidad la red de profesionales. ¿Saben cómo se conocían? Por WhatsApp. No se habían visto las caras. Y después del 2018 empezaron a encontrarse. Las socorristas venían desde antes. Y nosotras y nosotros logramos que muchas interrupciones legales se hicieran en los centros de salud de nuestro distrito, que empezara a ser común que las consejerías crecieran, que crecieran desde el pie, porque muchos hablaron aquí de los sectores populares. Y en las consejerías había compañeras, mujeres de barrio, que se formaban para ser consejeras. Porque queríamos que antes hubiera posibilidad y acceso a métodos anticonceptivos, que durante la decisión hubiera acompañamiento, acompañamiento que muchas veces no necesitaba el hospital, necesitaba el misoprostol, que para los sectores populares era caro, y empezó a ser cada vez más caro, y ahora está más caro todavía. Y pudiéramos acompañarlas después. ¿Por qué después? Porque la culpa es una entraña, una perversidad de construcción social del culpable. En este caso, nosotras seguíamos pensando que la decisión es personal, es con más autonomía. Pero la decisión tiene que estar acompañada por una acción colectiva y por una acción responsable del Estado. Quiero leerles, ayer fue el Día del Médico, me asombró, me asombró mucho la posición de algunos profesionales de la salud. Quiero leerles lo que decía Floreal, Floreal Ferrara. Floreal Ferrara, que es un orgullo para las peronistas y los peronistas. decía, de tal forma que la salud corresponde al estado de optimismo, vitalidad, que surge de la actuación del hombre y la mujer frente a sus conflictos y a la solución de los mismos. Miren qué hermoso concepto de salud, qué hermoso concepto revolucionario de salud. Es entender a las personas, es entender la humanidad, es generar empatía. Miren, yo personalmente, muchas veces en mi vida, he pensado que no valoraba aquellas personas o aquellas situaciones de interrupción voluntaria del embarazo. Me tocó estar al frente de los derechos humanos en Almirante Brown y enterarme por el llamado de una enfermera que en el hospital de nuestro distrito había una niña de 12 años discapacitada que había llegado con su mamá con un problema que parecía que era una infección urinaria y era un embarazo de 20 semanas. Me comuniqué con el director del hospital en ese momento, me comuniqué con varios profesionales y todos se negaban a la interrupción del embarazo. La niña estaba casi muda y su mamá decía que nunca salía de su casa. Logramos que en otro hospital se pudiera hacer esa interrupción. En el hospital Levita de Lanús. Los médicos estaban enojados porque me decían los de Levita, pero este no es un hospital de aborteros. Pero sí entendemos que la salud de esta niña corre riesgo y además está en su derecho. Bueno, el día del traslado apareció un padre que firmó en contra de la interrupción de ese embarazo. Esa niña transcurrió un embarazo producto del abuso de ese padre en un centro porque la mamá y nosotros hicimos la denuncia de abuso. Esa situación provocó una herida muy grande en muchas relaciones que teníamos de ejercicio de la libertad, de la autonomía y del derecho. Esa niña tuvo ese chico, nunca más habló, hablaba. Yo quiero leerles un credo, un credo de las mujeres católicas por el derecho a decidir que dice Creo en una fe, una fe liberadora. Creo en las mujeres. Creo en el poder que tenemos para transformarlo todo. Creo en un Jesús que viene a abrazarnos. Creo en la justicia social, que sea ley. Muchas gracias, diputada Martínez.